Buenos días, good morning soledad Hoy me vuelvo a levantar a tu lado No pongas cara de que es nuestra primera vez Buenos días, good morning soledad Hoy me vuelvo a levantar a tu lado No pongas cara de que es nuestra primera vez Tu cara de sorprendida no sorprende tanto a la mía En mi sala de espera, esperas Entrar de nuevo por mi vida, inocente y perversa Egoísta la maestra, me quieres para ti sola Mi día, mi noche secuestras Silenciosos lunares, sueños impares Eres la cara y la cruz de mis libertades Mi amante, soledad Buenos días, good morning soledad Hoy me vuelvo a levantar a tu lado No pongas cara de que es nuestra primera vez Buenos días, good morning soledad Hoy me vuelvo a levantar a tu lado No pongas cara de que es nuestra primera vez Ni flores, ni aniversario, nada marcado en el calendario Tu ley sin mi deseo, mi lágrima sin tu consuelo Te conozco sin tenerte Pierdo sin perderte Ni arañazos en la espalda Ni miradas que quitan el habla Perfumes anónimos en las pieles Colgado en los laureles La cama ardiendo de un lado El otro lado helado De fríala La de mi amante soledad Buenos días, good morning soledad Hoy me vuelvo a levantar a tu lado No pongas cara de que es nuestra primera vez Eres la llave de todas mis posibilidades Eres la marea, un mar sin oleaje Eres la musa de los príncipes impares Por eso ahora canto por solerías Tus infidelidades Good morning soledad Hoy me vuelvo a levantar a tu lado No pongas cara de que es nuestra primera vez ¡Vámonos! Buenos días No pongas cara de que es nuestra primera vez